Dando Miguel Sokvi Cheluja Martínez para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Buenas tardes diputados, diputadas, muchas gracias. Pues estoy aquí para presentar antes que nada. Mi nombre es Miguel Sokvi Cheluja Martínez, 43 años, originario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Hago referencia a mi preparación académica de manera breve. Soy licenciado en contaduría, egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal. Tengo una maestría en auditoría por la Universidad de Anahuac Mayab, una en administración por la Universidad de La Salle Cancún y una en gestión y análisis de políticas públicas por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Y estoy certificado en auditoría y contabilidad gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hago ahora un recorrido de mi trayectoria de 20 años en administración pública. Permítanme comentarles que yo inicié en el 2004 en la Auditoría Superior. Fui auditor de los que empezamos desde abajo. Estuve en la Dirección de Fiscalización de Entidades Paraestatales, en la Dirección de Fiscalización a Entidades Centralizadas y en la Dirección de Fiscalización a la Obra Pública como Auditor. Tiempo después fui promovido para ser el jefe del Departamento de Recursos Financieros de la misma auditoría. Después me mandaron a la Dirección de Fiscalización a la Obra Pública Zona Norte, que existía en ese entonces. Su sede era en Playa del Carmen. Ahí estuve cerca de dos años fiscalizando a los municipios del norte en el tema de obra pública. De ahí me mandaron a hacer la capacitación de auditoría en desempeño a la Auditoría Superior de la Federación. Ese programa tardaba aproximadamente un año. Solo estuve tres o cuatro meses, si la memoria no me falla. Y me regresaron a Chetumal para ocupar la Dirección de Fiscalización Municipal, por lo que estuve como director de auditoría de los 11 municipios de nuestro estado. De allá fui director de fiscalización de las entidades paraestatales del estado. Y ahí termina mi recorrido en la Auditoría Superior. De ahí me dan trabajo en el Poder Judicial como subdirector de recursos materiales. Terminando ese encargo, soy asesor de la Sindicatura del municipio de Otompe Blanco. Tengo un año, el siguiente año en el 2019, soy secretario técnico de la Comisión de Hacienda del Congreso. De ahí soy director de la tesorería de este Poder Legislativo. Y seguidamente director de la Dirección de Finanzas. Hoy tengo entendido, se llama Control Presupuestal y Contabilidad. Y de ahí soy tesorero del Ayuntamiento de Otompe Blanco. ¿Qué es a lo que voy? ¿Por qué me considero el idóneo? Porque conozco las dos partes. Con todo el recorrido que les he dicho, pues conozco la parte de fiscalizar. Y conozco la parte de controlar y ejercer recursos públicos financieros y materiales en la administración pública. He trabajado en dos poderes, el legislativo y el judicial. Y obviamente en los municipios del estado. ¿Qué es importante de esto? Que para humanizar la auditoría y poder ofrecer un producto de mayor calidad hacia afuera, hay que entender al funcionario que ejerce recursos públicos. Y como he estado de este lado, entiendo perfectamente cómo se interpreta la ley de este lado y cómo se interpreta del otro. Lo que se vuelve en una interpretación de ley es criterios. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer la auditoría superior? Homologar el criterio para poder hacer estas auditorías. Aunado a que no todo tiene que ser sobre el tema del recurso público. Hay que voltear a ver los indicadores de desempeño, las auditorías de desempeño, y vincularlas directamente con las auditorías financieras para poder decir que cada peso mejora los indicadores del estado. Esa sería la primera propuesta. Y la segunda propuesta que considero que es la más importante, en consolidar el actuar de la auditoría superior en el sistema estatal anticorrupción. Creo que no hay que dejarlo de lado. La auditoría superior es uno de los siete miembros. Y creo que tiene que actuar más activamente en este sistema para lograr la consolidación de la política anticorrupción del estado de Quintana Roo. Quedo sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna diputada desea el uso de la voz? No habiendo intervenciones, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias.